Rivadavia Podcast Editorial, Nelson Castro. Dos cosas para señalar también en el contexto de lo que es, por supuesto, la realidad socioeconómica de la Argentina y la actualidad política, la vida política. Y esto en atención a lo que son las exigencias de este momento para el gobierno. ¿No? Claramente, claramente, la oposición, todo el espectro de la oposición, los más cercanos y los más lejanos demuestran no comprender el momento que hoy se vive por parte de la sociedad en relación a la política. ¿No? La sociedad tiene una visión negativa de la política en general y la refuerza todos los días, salvo los que tienen, por supuesto, constituyen un núcleo duro de militancia política, de la oposición y demás, pero la sociedad independiente, que es la que decide finalmente una elección, sigue manteniendo, a pesar de que muchos pueden decir, la estoy pasando mal con mi ley, no pueden no compartir cosas con mi ley, sigue teniendo una visión negativa de las conductas de la dirigencia política. y esto por parte de la sociedad y por parte de la dirigencia política opositora, está claro que no hay voluntad de comprenderlo, porque no es que no comprendan esto, atentico en esto, no es tan fácil, tan difícil de comprender, claramente, ¿no? Pero la sociedad es crítica de la dirigencia política mayoritaria por sus conductas, por estas cosas que están pasando con las jubilaciones, y además porque la gente, más allá de aquel que es jubilado, va a decir no me merezco ganar un millón de pesos, un millón y más también por lo que han aportado en su vida y por lo que la mayoría de ellos, y por la indignidad hoy en la cual se encuentran. Pero todos comprenden esta situación, todos ven esta situación de oportunismo. La dirigencia política opositora también la ve, no crean que, digamos, no, nosotros no nos damos cuenta de que la gente tiene una visión negativa. No, 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 sobre nosotros, lo tienen. Lo que ocurre es que no les importa. Lo que ocurre es que no les importa. Atención con esto, ¿no? Porque esto lo quiero remarcar porque ahonda la crítica sobre la dirigencia política. La dirigencia opositora política sabe esto. Cuando uno los escucha hablar en el off-the-record, sabe que la gente dice, no, mirá, la gente nos dice esto que decimos nosotros, pero como hacen esto ahora, ¿por qué no lo hicieron antes, al de buscar una mejora significativa de la jubilación, cuando fueron gobierno? Bueno, no lo hicieron porque obviamente están las limitaciones que generan los presupuestos, lo que ha sido el daño a las casas de las jubilaciones y demás. Entonces, cuando son opositores, actúan de esta manera, para forzar a los gobiernos a, bueno, pagar un costo político. Hay que recordar que en el 2010 se votó un aumento de la jubilación mínima y Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, que ahora está apoyando estos aumentos, la vetó. Y hay que recordar lo que pasó con el kirchnerismo, el gobierno alto de Alberto Fernández, cuando fue gobierno, ayer no más. Hay que recordar aquella frase famosa de la diputada Vallejo, ¿no es cierto?, fuertemente crítica, en que dijo, esta fórmula, utilizo una palabra que la voy a poner, la voy a repetir, una palabra que yo no uso, es una mierda, digamos, dijo, marcando esto. Así que, esto lo quiero señalar. La dirigencia política que hoy se nuclea en la oposición, claramente se da cuenta, que la gente, utilizo otra vez la palabra, se da cuenta de estas conductas pusilánimes. Lo que no tiene es ningún interés en cambiar esas conductas. Eso es parte de la inmoralidad, que hoy forma parte, también es integrante de las conductas de buena parte de la política argentina.